Pablo Pelaca. Bueno, Pablo, vos sos integrante de la Cámpora y ahora yo nací la candidata a la lista de diputados de Porteo y la legislatura de la Ciudad. La primera pregunta es esto, digamos, ¿cuál es el estado de situación de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuáles son los problemas que ustedes piensan que tienen que atacar primeramente? A ver, ahí lo que nosotros entendemos es que el estado de situación de la Ciudad de Buenos Aires es un estado de abandono. Entendemos que el gobierno de Mauricio Macri lo que construyó fue una especie de escenografía en la que estaba gobernando la ciudad y en realidad dejó de desatendida las problemáticas centrales que tienen y sufren hoy cotidianamente los porteños y las porteñas. En ese sentido, Macri no pudo ni gestionar para el norte ni para el sur de la ciudad. Ahí entendemos que fue bastante pareja la incapacidad de resolver los problemas. Entonces ahí, por ejemplo, se ejecutó el presupuesto para la educación pública, para la vivienda social, pero tampoco pudo resolver adecuadamente los problemas de tránsito y cuando intentó hacer algunas intervenciones hizo cosas de decorado, como se le decía en la grafía, o cosas superficiales, una instalación, por ejemplo, de las asesendas, sin hacer un estudio en profundidad de dónde realmente se van a usar, dónde no, dónde son necesarias, o cambiar algunos sentidos de algunas calles que, por ejemplo, accidentes de tránsito, donde la ciudadanía salió perjudicada, o la obra del Metrobús, que si bien es una obra positiva en algunos casos de la Ciudad de Buenos Aires, no es la obra necesaria, normalmente, cuando había prometido hacer viestadrómetros de subte por año, y en eso todavía estamos esperando, y la única obra que existe es la extensión de la línea E de subte, que la está llevando adelante el gobierno nacional. Te voy a preguntar, digo, ese balanza, si lo planteás, incluso es compartido hasta por algunos medios críticos del gobierno, ahora sigue teniendo imagen muy alta, Máquel, ¿qué reflexión te despierta allí? Sí, ahí yo creo que hay un trabajo para hacer entre los ciudadanos y la República Federal, que es un poco trabajar el tema de perspectiva, de proyecto político. Nosotros ahí tenemos mucho para decir y para mostrar, ¿no? Digamos, es como que el candidato no es individual, no está diferenciado de cuál sea el proyecto que después se lleve adelante. Cuando un candidato representa determinadas ideas, representa determinados proyectos, poder unir esas tres cosas implica decir, bueno, integralmente yo puedo apoyar esto porque va a significar alguna mejoría para la ciudad. En el caso de Macri me parece que hay una cosa muy disociada, como que tiene una muy buena imagen, y eso la gente no lo termina de unir con la gestión que lleva adelante. Y también es cierto que nosotros tenemos que volver a entusiasmar a la gente y hacerle creer que esto puede ser diferente. Yo creo que la imagen positiva que Macri sigue teniendo hoy también tiene que ver con que la gente cree que todo va a ser lo mismo, que va a ser igual otra Macri, otra Daniel Filmus, que los dos van a gobernar de la misma manera, y que hay problemas de la ciudad de Buenos Aires que no se pueden arreglar y se naturalizan. Entonces, hacer que la gente vuelva a pensar que se puede transformar la ciudad, que se puede cambiar, que se puede mejorar, hay situaciones particulares que todos los días, digamos, padecen, padecen, porque algunas cosas en realidad se padecen. Yo creo que es la tarea, digamos, ¿no?, para resolver esa diferencia entre la mala gestión y a pesar de eso la imagen positiva. Hablando de figuras con alta imagen, bueno, el tercer candidato de la ciudad es Pino Solanas. ¿Cómo te... digo, qué reflexión te merece esto, la alta volatilidad del voto de Pino Solanas, que en la última elección salió el segundo, ¿o le parece el tercero? Sí, a ver, yo creo que ahí hay un poco de esto anterior. Creo que es bastante fácil que en las grandes ciudades, no creo que pase solo en Buenos Aires, ¿no? Me parece que se puede encontrar una situación similar en las otras grandes urbes del país. Rosario, Córdoba. Rosario, Córdoba. Bueno, hay como alguna cuestión del voto muy influenciado por la imagen, por los medios, ¿no? Algunas situaciones que no están vinculadas exactamente con lo que proponen los candidatos. Y ahí me parece que Pino Solanas en la elección anterior estaba un poco más demoniado también, por la media comunicación, digamos, un poco más de aire y de espacio, y hoy no tanto. Y después lo otro que también me parece que pasa, y esto es positivo y habla bien de nuestro proyecto, es que la gente que quería que tuviera un voto más inmunidad al progresismo, hoy muchos de esos sectores empiezan a entender que ese voto bien puede ser para el kirchnerismo. ¿Es un voto con sesgo progresista la lista que presenta Filmus? Yo creo que sí, definitivamente. Y entiendo que algunos de esos votos que antes estaban muy identificados con la propuesta de Pino Solanas, hoy están un poco más cerca de la propuesta del kirchnerismo. Y sin ir más lejos, digamos, ahí hay un crecimiento muy grande de la imagen positiva de Cristina y de la intención de otro de Cristina, que hoy está en lo de los 40 o 42 puntos. Y eso también tiene que ver con que hay todo un sector social que antes no la apoyaba, sobre todo cuando fue el conflicto por la resolución 125, donde muchos sectores de la ciudad, clase media de la ciudad, estaban en una postura mucho más negativa en cuanto a lo nacional. Y hoy me parece que eso se va modificando. Y ese es un voto que bien podría ir a Pino Solanas. Y que hoy yo creo que lo podemos tener con nosotros. Digo, en ese punto de análisis tratás mucho el eje del rol de los medios como construcción, o por lo menos de inflar oposición. El eje temático de la agenda de los medios opositores, durante por lo menos las últimas semanas, es el tema de Chuck Lander. ¿Cómo te parece que eso va a afectar la campaña? Yo creo que ahí, creo que lo va a afectar. Definitivamente creo que va a afectar la intencionalidad de construir alrededor del caso Chuck Lander toda una visión que niegue y tire para atrás una política central nacional, que es la política de los derechos humanos. Me parece que la gente valora mucho que el gobierno de Néstor y Oriol de Cristina lleve adelante una línea muy clara en relación a la cuestión de los derechos humanos y que intenten unir un caso de corrupción, si es que lo es, que lo deberá probar una justicia, con el desmedro de la política de los derechos humanos y la vida nacional puede tener algún tipo de influencia en los votantes. Sí me parece igual que ahí la tarea de nuestra como militantes es dejar bien claro que esto no invalida ni echa tierra sobre todos los avances en la cuestión de los derechos humanos que ha tenido este gobierno. Y después obviamente, de ahí me parece que no somos nosotros, ni como militantes, ni como tengas una lista a los que tenemos que tener opinión o tomar definiciones, habilitar y dejar claro que nosotros queremos que la justicia haga la tarea, que cumpla con la tarea que tiene que cumplir y tenga la investigación más profunda posible y que se llegue a la resolución que el caso requiera. Otro de los temas con que los medios bombardearon mucho, bueno, parecía que ha cambiado, pero imagino que van a seguir de acá a las elecciones nacionales, es la idea de que la cámpora viene a llevarse todo. ¿Eso qué reflexión te despierta? Mirá, yo creo que los medios me dicen que la cámpora viene a llevarse todo, porque eso sería positivo para la cámpora, porque nosotros venimos a llevarnos todo en el sentido de tratar de sacar todo lo malo del medio, tratar de generar participación, tratar de aportar todo lo que podamos, tratar de... ahí vamos por todo, en esos aspectos vamos por todo, y la verdad que a veces para gente que las frases les generan muy fuertes, porque la verdad es que vamos por todo, no la cámpora, la cámpora como una organización más de juventud del kirchnerismo, y yo creo que por suerte habilitó a que todos los jóvenes hoy tengamos más ganas de participar, estemos más motivados, comprometamos, entendamos la importancia de que nosotros hagamos nuestro aporte concreto al sostenimiento de este proyecto y a la concentración de este proyecto. Entonces yo creo que los medios lo que plantean es que nosotros vamos por poco, que vamos por los cargos, que vamos por los lugares de poder, que vamos por la plata, que vamos por lugares, digamos, por decirlo de alguna manera, que tienen algún estatus definido, determinado. Yo creo que eso dicen los medios, y eso está claro que no es así, y eso se nota porque los medios de la cámpora construyen en todos los barrios, militan, hacen y resuelven el montón de problemáticas de los vecinos en la medida de sus posibilidades, construyen organización, generan instancias de participación, sostienen y profundizan en la Ciudad de Buenos Aires un montón de políticas en el Gobierno Nacional. Todos los jóvenes hoy estamos coordinados, movilizados, aportando este proyecto. Así que en realidad vamos por todos y vamos por todo, pero no por los medios en que vamos. Una de las cosas que yo le preguntaba a Carlos Gullo, presidente comunal de Comuna 7, era qué reflexiones despertaban las otras listas de edición que presenta el Quiravismo, tanto la que conduce Barra como la que expresa en Sabatínismo en la ciudad, cuya primera figura es Gabriela Cerruti. Mirá, ahí me parece que nosotros estamos planteando un proyecto que justamente puede integrar otras listas que tienen la misma concepción o parecida conexión política a la nuestra. Sí está claro que, digamos, si todos los legisladores que integran una y otra no han estado participando de la lista 604, la que encabezamos en Cabandi, que es la lista del kirchnerismo, es porque también hay algunas otras cuestiones en las que no estamos 100% de acuerdo. Para nosotros la importancia de instalar una lista kirchnerista en la ciudad es probar algo diferente, probar algo nuevo. Este proyecto político, como dijo la presidenta cuando se hizo la presentación de la lista, nunca hubo la ciudad de Buenos Aires. Ibarra, digamos, tuvo dos gestiones ya en la ciudad. La lista de Sabatín, digamos, ha tenido también alguna experiencia en la ciudad participando de la gestión, por lo menos, por la Cerruti, que encabeza la lista. Y la verdad es que nosotros entendemos que nuestra apuesta fuerte tiene que ser pero poner una lista que sea un reflejo claro de lo que ha sido la gestión a nivel nacional y poder dejarle claro a todos los ciudadanos que se puede llevar adelante un proyecto como el proyecto de Llega Alante Cristina en la ciudad, que eso va a traer una mejoría para todos, que eso va a construir una ciudad diferente, una ciudad mejor, una ciudad más limpia, una ciudad más liberadora, una ciudad con todos los sistemas un poco más cómodos y que entonces, en función de eso, es que tenemos que darle una oportunidad a un espacio político diferente, que hoy está siendo una propuesta concreta para la ciudad de Buenos Aires, pero que tiene mucho para mostrar en relación a cómo se ha llevado adelante la gestión del gobierno nacional. Para cerrar, digamos, ¿cómo imaginás que va a ser la campaña de Balotage? Sí, yo creo que va a ser una campaña un poco más clara, digamos, obviamente las dos fuerzas en disputa van a ser el terrorismo y el macrismo y ahí me parece que va a haber más posibilidades de dejar arriba de la mesa puestas las diferencias políticas entre una propuesta y la otra y bueno, esperemos que sea una campaña con mucha movilización, mucha participación, digamos, que la gente se involucre. A mí me parece que hay alguna cuestión que proponen las escenarias de Balotage, que nos proponen las elecciones, digamos, la del 10 de julio, por ejemplo, que es que, bueno, uno tiene más opciones y dice, bueno, yo puedo anotar este baloto, aquel me gusta porque me parece que es un poco más honesto, el otro me gusta porque es un diputado nuevo, joven, en cambio, cuando hay dos opciones solamente, me parece que hay un poco más de compromiso del votante de decir, bueno, entre estas dos cosas a ver qué es lo que me va a crear a mí en mi vida cotidiana y cómo elijo yo, quién quiere que me gobierne los últimos cuatro años, así que esperemos que sea una campaña con mucho involucramiento de la ciudadanía y que, bueno, que se pueda dejar bien claro arriba de la mesa qué proyecto queremos nosotros, qué tenemos para mostrar, dónde estamos respaldados, que, vuelvo a decir, son ocho años de gestión, donde transformamos la Argentina y que le podamos explicar claramente a todos los habitantes de la ciudad qué hora queremos transformar la ciudad.